Bueno, ahí lo veo a Rubén Paz atrás, grandes compañeros, pero ahora saludamos nuevamente a Marisa. Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, buen día para todos los compañeros. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. Están en la casa central de Edet, ¿no? Me imagino el tema. Así es. Sí, algo recurrente, ¿verdad? Que por ahí dicen ya cansan, pero la idea es lograr que los derechos de los usuarios sean respetados, que todo lo que se está dando con la cuestión de la tarifa, bueno, sean respetados. Pero bueno, vamos a hablar con José García, donde, bueno, nos va a comentar acerca de esta situación. Escuchamos las palabras entonces de José García. De energía eléctrica y del gas. Las facturas que están llegando a la gente ahora, sigue siendo cada vez más cara, más complicada de entenderla. Y además, inexplicablemente, gente que ha hecho ahorro, que ha consumido menos que el periodo anterior, paga casi el doble. Y si algo no está andando bien, la verdad que el organismo que debería dar la cara y explicar esto es el ERCEP, pero se esconde. Quieren censurarnos. Encima no nos da la cara, no nos reciben. Y bueno, esta confusión que produce sin duda un gran malestar social que se puede trasladar, ojalá no, digamos, al resto de la sociedad. Así que la gente está muy enojada. Esperemos, digamos, que el gobierno de la provincia de Tucumán tome carta del asunto, ponga, dale del ente, los corran a un costado, venga, investigue qué es lo que está pasando. Y si no, sacan, explican, muchachos, qué está pasando con la boleta a luz. ¿Por qué la gente está pagando un promedio de 10.000, 12.000 pesos? ¿Por qué pagamos más caro que en otras provincias? ¿Por qué Buenos Aires ha suspendido ya, en una medida política, los aumentos tarifarios? ¿Por qué Jujuy ha suspendido, le prohíbe los cortes de servicio a la gente? ¿Por qué las otras provincias tienen un cupo superior a 400 kilovatios, como mínimo, y Tucumán está relegado? Algo está andando mal acá, algo está andando mal. ¿Tucumán no lo puede hacer, o no hay decisión política, realmente hay una sociedad entre el gobierno y EDED? Nosotros creemos de que, sospechamos mucho de esa sociedad. Cuando de pronto veíamos al ingeniero Morgenstein, con los directivos de EDED, en un mismo programa de televisión, dependiendo de los mismos, nos hablaba de que había una sociedad. Cuando vemos de que en otras provincias se han tomado decisiones políticas, es decir, suspendemos el aumento de la luz hasta que se aclare la situación, es una decisión política. Cuando vemos que en otras provincias han dicho, bueno muchachos, no hay corte de luz, ¿no? Y si la empresa no quiere acatar, es bueno que se vaya. Es un servicio monopólico, ¿no es cierto? Nadie sabe qué margen de ganancia tienen, porque el margen de ganancia que ellos tienen es enorme. Quieren limpiarnos del subsidio, pero no nos limpia la boleta. En la boleta pagamos de todo, y claro, no encabeza el 40% más. Así que, los tucumanos estamos padeciendo y soportando la ineficiencia de muchos funcionarios, porque, vuelvo a reiterar, no tiene la culpa EDED, voy a hacer una comparación, disculpe. No tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer. Acá el CEP, el organismo que tiene que controlar y velar por los intereses del usuario. Hay un representante del usuario también, que tendrá que dar la cara y explicar qué es lo que está pasando. Entonces, EDED tranquilamente, conforme a cuatro o cinco personas, el coro lo quiere, total. ¿Hemos perdido el contacto? Hasta las 14 horas acá. Digamos, justo nos habían prometido el tema de la mesa, no lo hemos podido poner, pero vamos a estar acá, levantando, por el volante de la firma, hasta las 14. En segundo lugar, cada vez que nosotros veamos una factura elevada, el mejor consejo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, hacer inmediatamente un reclamo a la empresa. En forma personal, si no podemos llegar a decir, señores, yo vengo a reclamar con facturas altas. La empresa tiene la obligación de recepcionar ese reclamo y otorgarte un número de trámite. Con ese número, nosotros ya nos sirve para suspender el pago y la empresa no puede cortarte. O sea, el primer paso es reclamar y denunciar y pedir un número de trámite. Si vivimos lejos de EDEP, llamamos al 0810-777-1234 y cuando nos atiende el call center es decir, quiero reclamar por el servicio tal. Tiene la obligación de cargarte el reclamo y otorgarte el número de trámite. Lo anotamos y esa es la primera defensa. Los cortes se están dando reiteradas, de reiteradas maneras. Sí, sí. Apenas comenzó algunas calores, nosotros ya no estamos notando nosotros ineficiencia en el servicio, cortes de servicio, caída de tensión. Eso habla de que las inversiones están fallando. Pueden ser cortes programados o no, pero el EDEP tiene que aclarar qué es lo que está pasando. Quiero que nos espere enero, febrero, diciembre. Así que estamos notando ya deficiencias en el servicio apenas con algunas calores. No sé qué le va a pasar más adelante, así que la empresa va a tener que ponerse la pila, plantea planes de contingencia, pero la gente no puede mucho menos un electo dependiente que no ha sido todavía soportar ni media hora sin servicio eléctrico. Así que, de alguna manera, hay deficiencia, las inversiones no están haciéndose notar, y el EDCEP también es responsable de eso, y la dirección de energía de la provincia. Así que, bueno, esperamos que el gobernador tome carta en la asunto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estábamos escuchando las palabras de José García, presidente del CEP, nuevamente con los reclamos del tarifazo en la energía eléctrica, en las puertas de EDEP. Hoy, por supuesto, con lo que es el reclamo, hasta las 14 horas, todos aquellos que tengan algún problema con la boleta de la luz, lo van a poder hacer acá, porque está la gente de Fódicos para recibirlo, y explicarles y ayudarles a leer la boleta. Bueno, Marisa, perfecto, muchas gracias. Atento, entonces, la gente tiene que hacer el reclamo, lo dijo la gente de EDCEP también, tiene que hacer el reclamo, obtener un número de expediente, y con eso ya van a evitar el corte. Gracias, Marisa. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? Apasionadas, apasionadas, moda femenina, Mendoza 667, Galería Paseo Norte, local 4. Bueno.